El día domingo, de forma simple, por ahí como se hace siempre en los festejos o en las actividades que se realizan desde el taller, bueno, se quiso conmemorar, digamos, los 10 años de lo que es el programa Recreando Corazones, bueno, con una fiesta más que nada para los chicos, que ellos se diviertan, y bueno, fue ahí en lo que es Estación Pub, donde se cortó la torta y bueno, se cantó el feliz cumpleaños, y bueno, como decías vos, reunir a la familia de los niños, de los chicos, con una cena en la canasta, y bueno, de una manera u otra, hacer el festejo de los 10 años. Mauri, bueno, participaron todos los chicos, por lo menos los que estaban dentro del programa. Sí, 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 la idea, bueno, faltaron algunos, pero bueno, estaban todos invitados, seguramente por problemas personales por ahí algunos no pudieron ir, pero se juntó mucha gente, como te decía, la idea era que se festejen esos 10 años, que ya desde Eduardo Carena, como director de deporte que inició este proyecto, después continuado por Laura, y bueno, y ahora nosotros siguiendo con esta continuidad, así que bueno, esperemos que siga creciendo, siga creciendo el taller y el programa, perdón, y bueno, que tenga muchísimos años más, ¿no es cierto? Mauri, bueno, sabemos que estuvo Eduardo Carena presente, que se le llevó a cabo un homenaje, una entrega de un presente por haber sido el creador de esto. Sí, 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 tuvo Eduardo, los chicos siempre lo tienen muy presente, como te decía, es el que inició este programa, como el que inició también, o renació la dirección de deportes, así que bueno, Eduardo siempre está presente, siempre está tratando de colaborar con nosotros, desde su lugar, así que bueno, los chicos le querían hacer un presente, se le hizo, estaba muy emocionado Eduardo, así que está desde mi lugar, quiero agradecerle también a él por haberse llegado, los chicos muy contentos que esté presente también con ellos en ese momento, y bueno, agradecerle a toda la gente que colaboró y que colaboró con este programa, como te decía, tuvo Eduardo, Laura Alfonso también en su momento, y bueno, seguir trabajando, los profes que cada uno por ahí fueron cambiando, ayudándonos, las instituciones, por ahí el Club Velocidad que nos da el espacio en el verano, el Club San Martín en este momento que nos da el salón para que los chicos puedan hacer sus actividades, y bueno, y los profes que por ahí colaboran y están siempre, agradecerles, y bueno, y esperamos seguir siempre contando con el apoyo de ellos. Sí, la importancia de esto también, más allá de los homenajes y demás, que es importante es la continuidad de trabajo, ¿no? La continuidad del programa y una política de Estado tan interesante, ¿no? Sí, sí, eso justamente hablábamos con Eduardo esa misma noche, que la idea es seguir, y esté quien esté, que esto siga, como cada uno de los talleres o de las escuelas que están en la municipalidad, que hemos iniciado, que sigan, que tengan un desarrollo a través de los años, y bueno, que más allá del que esté, digamos, como cabeza, digamos, en este lugar, como la dirección de deporte, que se sigan haciendo todas estas cositas, y se les dé continuidad, porque el beneficiario, digamos, de todo esto es nuestro pueblo, es el deporte, ¿no?